Aquí estamos con la información del estado de Querétaro, mi nombre es Adolfo Manríquez Macías, vamos a iniciar con el noticiero estatal excelente miércoles. Con el objetivo de dar seguimiento al trabajo de voluntariado del programa Desayunos Escolares en Frío y en Caliente, se llevó a cabo la capacitación masiva anual a las 400 personas que participan en estos comités, donde el presidente municipal del Marqués, Enrique Vega Carriles, reconoció la labor responsable de las mamás y papás que diariamente sirven alimentos en las aulas, cocina de las diferentes escuelas del municipio. El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, firmó un convenio de colaboración con la Defensoría de los Derechos Humanos, con el objetivo de desarrollar estrategias y acciones conjuntas para la vinculación institucional sobre aspectos académicos, legales y administrativos que fortalezcan sus atribuciones. La doctora Teresa García Gásca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, junto con la maestra Guadalupe Pérez Ortiz, directora de la Facultad de Enfermería, y el maestro Félix Capilla Pérez, coordinador general del deporte universitario, encabezaron la entrega de uniformes deportivos para los atletas que participarán en la etapa estatal de la Universidad Nacional 2019. Más información ya sabe que puede encontrar en nuestro canal de televisión de YouTube, también Twitter, Instagram, Facebook y nuestra página web www.polemicakeretaro.com. Yo soy Adolfo Manríquez Macías. Que la pasen bien, gracias.